Tenemos varias informaciones con respecto al sector salud y una de ellas tiene que ver con la campaña de vacunación antigripal que finaliza este próximo viernes. La situación como siempre es complicada para los pequeñitos, aquellos bebés de entre 6 meses y 24 meses que por supuesto por su propia voluntad no pueden asistir a un centro vacunatorio para recibir la dosis de vacuna antigripal, precisan de la responsabilidad de los padres. Infelizmente todavía queda un margen importante para llegar a la población objetivo establecida en este segmento. Sobre este tema compartimos información con la doctora Andrea Rolmoser quien una vez más hace un llamado de atención a los tutores, a los padres para que hagan el esfuerzo y lleven a los pequeños para que puedan recibir la vacuna que es muy importante. Bueno, como todos sabemos la campaña de la vacuna antigripal comenzó el primero de abril, estamos finalizando esta campaña ahora el 31 de agosto. Puedo decir que en la gran mayoría de los grupos etarios llegamos al 100%, no así en los menores de dos. En estas últimas semanas estuvimos apretando un poquito a todo el recurso humano de salud pública, no sólo del departamento de Monte Carlo, sino de toda la provincia de Misiones para poder llegar al porcentaje estipulado, sí que es el 95%. Puedo decirles que en el departamento de Monte Carlo a la fecha estamos en un 77% y ya deberíamos haber estado o alcanzado el 88%. Así que por favor pido a las madres encarecidamente si todavía no han vacunado a sus niños menores de dos años, de seis meses a dos años, que por favor se acerquen a un centro de salud. Tenemos tiempo ahora hasta el 31 de agosto para poder finalizar y poder de alguna manera llegar a la meta, sí, porque eso es el objetivo más que nada, llegar a la meta y que toda la población esté cubierta con las cepas para esta gripe. Siempre decimos que nuestros niños son los más preciados que tenemos y lastimosamente puedo decir que justamente es el grupo etario que no viene solo, que tiene que ser traído por su madre o su padre o algún familiar y es el que no llegamos al porcentaje. Así que repetir nuevamente que la campaña cierra ahora el 31 de agosto y pedirle a los papás encarecidamente que traigan a sus niños, sí. El vacunatorio está abierto de 7 a 11 de la mañana y se vuelve a abrir a las 14 horas hasta las 17 horas, sí, o también pueden acercarse a cualquier centro de salud.